Y momento para analizar la actualidad en A Buenas Horas con Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Igualmente, encantado de verte. Y también a Silvia Díaz Casanova, que está al otro lado. Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenos días, buenos días a los dos. ¿Todo en orden? Bueno, pues sí. Dentro del desorden que hay en general que nos rodea, uno siempre intenta mantener una especie de equilibrio, ¿no? Ahí estamos. Bueno, hay un tema que para la tertulia en el día de hoy no lo había puesto, pero es que lo veía ayer por la tarde. Por eso siempre pongo, cuando mando, para que los seguidores del programa no sepan cómo es el sistema, yo siempre mando a las personas que forman parte de la tertulia, el día anterior les mando algunos temas. Porque, claro, tú imagínate, vamos a hablar de repente de Bruselas que pone en marcha una ley. Y, claro, el tertuliano dice, yo qué sé de esto, ¿no? Pues siempre me gusta avisar un poquito más o menos por dónde van a ir los tiros. Y siempre suelo poner, y de lo que surja de aquí a mañana. Como añadido a, si sale algo más, pues lo hablamos. Pues resulta que ayer veía que precisamente la Unión Europea está estudiando quitar los prospectos de las medicinas y sustituirlo por un código QR. Lo analizabas en un instante en el programa y, bueno, había diferentes intervenciones en el chat del stream. Vanessa, quitar los prospectos, que sí es cierto que en algunas ocasiones, muchos ni miramos, ¿no? Porque son eternos y solo te dan indicaciones malas, ¿no? De todo lo que te puede pasar si te tomas ese medicamento. Pero sustituirlo por un código QR cuando todavía hay personas que no manejan bien las nuevas tecnologías y que estamos hablando de algo delicado como las medicinas. No sé qué te parece a ti. Pues yo soy de las que lee los prospectos. Debo decir, entonces, de las preguntas. Sí, pero un abogado me parece que lo lee todo. Eso está claro. Y un abogado, en este caso, pues también hasta las letras pequeñas. Sí, sí. Puede ser, puede ser que ya venga de fábrica. Pues mira, no me parece correcto, pero cierto es que esto es una muestra más de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Me parece mal, ¿por qué? Porque efectivamente, como tú bien dices, no todo el mundo tiene acceso ni conocimientos para acceder. O sea, ustedes imagínense, pues las personas mayores, pensionistas, que le quites el prospecto y a lo mejor no sepan cómo utilizar el móvil. Para aquellos que tengan, pues dependerán siempre de un tercero que se los haga. Entonces, yo creo que las cosas, estamos de acuerdo en que estamos en una revolución robótica y tecnológica que nos está tocando vivir, que la transición quizás está siendo más rápida de lo que otras revoluciones en otras épocas fueron. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir un poquito al paso de cómo va la sociedad y los seres humanos, ¿no? Yo creo que estamos yendo todo muy rápido. Y Vanessa, Silvia, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que a lo mejor es un atraso, un adelanto? Yo también soy de las que se leen los prospectos. Voy a ser el único que las medicinas le han afectado al pelo, ¿no? Por no haber leído antes. La verdad es que los prospectos psicológicamente no es bueno leerlo. Porque tienes la medicina adelante y ves todos los efectos secundarios y te dan ganas de decir, uy, esto no me lo voy a tomar. Luego, el problema también es para las personas que se quedan fuera. En toda esta revolución tecnológica hay una parte de la sociedad a la que se está arrinconando y expulsando. No se le está teniendo en cuenta. Y son todas las personas mayores. Y ya no estoy diciendo personas de 80, de 70. Hay personas de 60 y pico años que tampoco tienen esa facilidad para usar un código QR. Lo que para ti o para Vanessa o para mí puede ser sencillo, como leer un menú en un restaurante con un código QR. Para estas personas no, porque es imposible de pedirle a una persona que ya no tiene esa capacidad digital. Debería haber algún periodo de carencia, por decirlo así, y alguna otra alternativa. O sea, no es blanco o negro. Es blanco, pero dale un poquito de gris a aquellas personas que todavía no se van a enganchar. Porque no es que con esta medida estés obligando a todos a engancharse. Es que humanamente es imposible que los que no tienen un móvil al lado o no saben manejar un código QR, ahora de repente vayan a aprender. A mí me da que es una medida práctica, porque además se talan mucho menos árboles con tanto papel en las cajitas de medicina, porque es un prospecto que tú luego terminas de abrir y llena toda esta pantalla. Hemos visto prospectos que son que te puedes estar una hora leyéndolos. Y una hora para cerrarlos también. Claro, cerrarlos y dejarlos igual, imposible. Ni con una plancha. Imposible. Esto es un tema que yo sé que no es el tema de la tertulia, pero es un tema tan, tan importante. Esto solamente es una consecuencia más. Silvia, no solamente a una parte de la población, a una gran parte de la población. Si nos ponemos a indagar un poquito, vemos como periodistas, abogados, los propios jueces, conductores, comerciales, personas que trabajen de cara al público en cualquier establecimiento de ropa. Están haciendo experimentos y están siendo sustituidos. El otro día, en un curso de Derecho Digital, estaba viendo como una conocida marca de ropa estaba sustituyendo a sus trabajadoras por espejos robóticos. No sé si ese es el nombre, pero eran espejos robóticos que ya te asesoran que te queda bien, que no te queda bien. Es decir, esto es una consecuencia más. Hay una gran parte de la población que se va a quedar fuera. Sí, efectivamente. Pues sí, porque el que doblaba a lo mejor esos prospectos, como decíamos antes, como decía Silvia, a lo mejor se va a quedar sin trabajo porque puede que lo hiciera una maquinita, pero a lo mejor son personas que realmente lo doblaban o lo metían, ¿no? Porque encartar en los periódicos de toda la vida hemos visto que eso no lo hace una máquina. Tiene que hacerlo alguien porque no es sencillo abrir el periódico para meter dentro un suplemento o un folleto de cualquier cosa. Con lo cual... En Estados Unidos había un experimento de hace semanas en el que los detenidos eran asistidos por un programa informático. O sea, vamos, esto me recuerda a películas. Yo no sé si Silvia también lo recuerda, ¿no? En algunos casos donde alguien llegaba a un museo y había una persona, como decías, Vanessa, donde un espejo le asesoraba, hola, ¿qué quiere ver en el museo? Y claro, esto la verdad que al final eso que hemos visto en películas, en algunos casos, Silvia, parece que puede convertirse en realidad. Quizás para las nuevas generaciones sea normal tener una relación digital en cualquier medio y etapa de su vida. No necesita relacionarse porque lo digital tiende al aislamiento de la gente. Entonces, cortar por lo sano con las relaciones humanas llevará como consecuencia ciertas dificultades a la hora de relacionarnos, problemas de salud mental. En fin, el ser humano necesita relacionarse, necesita tener a alguien empático que le dirija palabras, que le acompañe. Una máquina, lo tenemos todos más que comprobado cuando llamamos para algún servicio de atención al cliente, una máquina que te hace poner 20 números, que si la cuenta, que si tu DNI, que si tu teléfono, que si vuelve a poner la contraseña, al final eso te termina por desesperar porque además luego para decirte no tenemos cita previa, vuelve a llamar en otro momento, ¿sabes? Estamos ya en una fase en la que el ciudadano no cuenta para nada. O sea, no se le tiene en cuenta. Es un desecho. Porque al final se nos utiliza para lo que quieren y de resto no me pidas ayuda, no me pidas atención. Estamos viendo como en la seguridad social hay unos problemas enormes, ya no dan ni cita previa. Los funcionarios no trabajan. Yo fui el otro día, he ido varias veces a la Dirección General de Tráfico en Gran Canaria y aunque es verdad que en internet te dan cita para el día siguiente, cuando llegas allí, la mitad de los funcionarios no está en su puesto, va muy lento, no están acostumbrados ya a trabajar, no puede permitir el seguritas de la puerta que entre nadie sin cita previa, lo cual es un atropello a nuestros derechos, ¿vale? No, no, si usted no tiene cita previa te hacen pasar. Y si es un señor como el que me encontré yo de casi 80 años. Sí, que no controla. Pero ¿cómo que cita previa? No, por teléfono es que no me atienden, es que tengo que poner muchos números y yo no me aclaro. Y yo le daba la razón al señor y le decía al policía, pero usted no se da cuenta de que el señor no puede, humanamente no puede pedir una cita previa, ni por ordenador, eso es impensable ir por teléfono. Déjelo pasar, que coja una cita y que lo atiendan. O sea, ya por humanidad, ¿entiendes? Y eso es lo que está pasando con todo esto. Y Vanessa, no sé si compartes también esta reflexión sobre lo que dice Silvia, porque también lo hemos visto en la seguridad social, esas colas tremendas, que sí hay falta personal, ¿no? Ahí lo han dicho y lo han reconocido fuentes de delegación que dicen, bueno, vamos a ver si ponemos más personal, pero el vamos a ver no sirve. Cuando alguien se levanta a las 5, coge número y a las 9, pues no entra. Pero eso pasa, estoy totalmente de acuerdo con Silvia en eso, esto está pasando en todas las administraciones. El problema del que conozco, administración de justicia, creo que es el claro ejemplo. No es juzgado, no se crean juzgados y no hay funcionarios. Por tanto, la justicia paralizada, ¿a quién beneficia? Bueno, pues se sabrá que cada uno saque sus conclusiones. El tema del teletrabajo es algo que ciertamente yo estoy de acuerdo, pero creo que se ha aprovechado de ciertas circunstancias para intereses personales. Y además, estamos todos ya trabajando de forma normal y algunas administraciones, pues como efectivamente dice Silvia, pues todo es por cita previa, muchas veces todo es por vía telefónica y el presencial parece que se está... Sí, eliminando. Yo quería comentar una cosa que, aparte, no quiero decir que todo sea en general, pero el otro día también me ocurre una cosa, encima los pocos que hay no es general, voy a puntualizar porque me dio mucha, mucha rabia, el otro día en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, concretamente estaba preguntando por dónde estaba el Departamento de Disciplina Urbanística y le pregunté a un funcionario que había allí, que tenía unos auriculares y estaba escuchando música. Estaba escuchando música y no estaba trabajando porque en la pantalla no había nada. No sé lo que estaba haciendo. Bueno, pues le pregunté si me podía ayudar y él me dice, mira, llevo dos días aquí y no sé absolutamente nada, así que pregúntale a otra persona. Pero me lo dijo de muy mala forma. Pregunté a una chica que había al lado y le digo, mira, este señor me acaba de contestar así, y dice, bueno, pero si lleva aquí más años que yo, lo que no trabaja. Ah, muy bien. Lo que no podemos permitir es esto. Claro. Pero esto sucede. Claro. Sucede. O sea, luego por personajes como estos, pues tienen tanta mala fama otras personas que sí están trabajando. Claro. Porque yo, por ejemplo, también conozco muchísimos funcionarios que se parten el alma y que luego tienen que cubrir plazas de otros, no les son reconocidos. Incluso esa atribución de categorías que dice, oye, estoy haciendo el trabajo de un superior porque esta persona no viene o no trabaja y luego cuando voy a reclamarlo no me lo reconocen, sigo cobrando lo mismo. Claro. Y son personas responsables. Porque luego está el irresponsable el que no quiere hacer nada. Que no entiendo también la aspiración de vida que tiene una persona que no quiere hacer nada. Pero el que quiere trabajar y se encuentra con esa circunstancia, también luego padece no solo el ninguneo de su compañero, sino tristemente pues el generalizar, el que los metan a todos al mismo saco. Y lo digo porque estas personas también, algunos son funcionarios que trabajan y dicen, joder, es que a mí luego me dicen, ah, que eres funcionario, anda, tú eres el de los que no hacen nada. Y claro, eso también jode, hablando claro, Silvia, ¿no? Sí, yo estuve muchos años trabajando en la administración pública y aunque la mayoría son grandes trabajadores, había muchos que no trabajaban, pero además nadie les supervisaba su trabajo, nadie les... Es que ahí es donde está el problema, porque ahí sí tú... Descontrolaba, simplemente con que fichen al entrar y al salir es suficiente y entre medias nadie se preocupaba de lo que hacía, o sea, el típico cargo de mover papeles, ¿no? O sea, si no le llegan los papeles, no los mueve, pero tampoco hace otra cosa, o sea, hay cargos así. Pero luego es verdad que se acostumbran a no trabajar, se mal acostumbran a no trabajar y el problema no está en ellos, el problema está en que no hay nadie que les supervise, no hay nadie que les controle, que mida su productividad. A mí me causó mucha satisfacción escuchar hace poco la noticia de que se iba a poner unas medidas de control del funcionariado y sus niveles de productividad y que se les iba a evaluar cada cierto tiempo, siempre y cuando eso se lleve a cabo, porque lo dudo, lo dudo. Pero el funcionariado público tiene que estar sujeto, como cualquier empresario trabajador por cuenta ajena en una empresa, a unos niveles de productividad, a un control, a ver, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo haces? Dame cuentas de lo que haces. Y si no lo cumples, te marchas. Es que el funcionario ha creído que consiguiendo su puesto de trabajo está ahí de por vida, haga lo que haga, a no ser que de repente prevarique o malverse y sea imputado en un caso de corrupción. Ahí sí. Pero si no, es como que yo estoy aquí y es la impunidad de saberse que nadie va a ir contra ti desde el staff de la administración pública. Y no debería ser así, deberían estar sujetos a un control. La gente cuando sabe que va a estar evaluado, que hay alguien que le controla, ya pone de su parte para no perder su puesto de trabajo. Porque lo ha conseguido mediante oposición o con una interinidad y ha entrado por la puerta de atrás, lo que sea. Pero sabe que si no cumple con A, B y C, el año que viene no le renuevan. Entonces ahí ya están en los tiempos. Pero el problema está en que muchas veces los puestos, los supervisores... Ahí estaba pensando yo eso. Claro. Son personas que cada cuatro años pueden cambiar. No, pero Vanessa, hay función pública función pública que está en el gobierno de Canarias, que hay una directora general de función pública o un director general ahora mismo, no sé qué es, que da igual quién esté de político. O sea, hay una funcionaria o un funcionario o un cuerpo de funcionarios de función pública que supervisa, que contrata, que controla. O sea, que eso es un departamento entero que existe en el gobierno de Canarias. Da igual el político que esté. Tú pones una norma y esa norma se cumple. Y normalmente los funcionarios de alto grado los que son jefes de servicio y tal son personas súper mega responsables. O sea, yo me he maravillado con ellos algunos. Son súper valiosos. Y los de función pública más porque están sujetos a mucha normativa nacional y están sujetos a los tribunales y están sujetos a muchos controles en los que ellos se ven perjudicados y pueden ir al juzgado y ser juzgados por no cumplir bien su trabajo. Entonces, hay unos sistemas de control obviamente en la administración pública. Si dependiera de un político, los trabajadores y los funcionarios, vamos. Entonces, nada, nos cambiamos de país. Afortunadamente, la función pública está bien regulada y tiene sus controles. Lo que pasa es que hay que ejecutarlo y hay que poner algunos más. Sí, hay que por lo menos que haya unas medidas de control y que no sea esto pues venga, aquí hago lo que me dé la gana, me salgo a comprar una hora, ya veré si vuelvo. Eso, ese descontrol no puede ser. En la práctica, Silvia, sí, yo no niego que sea eso así y además es así, pero en la práctica es mucho más complicado que un trabajador pueda utilizar que lo hacen, ¿vale? Porque al final la administración tiene su responsabilidad, pero es complicado en la práctica ejercer, me vienen ejemplos a la cabeza lo que no sé cómo trasladarlo sin decirlo, pero bueno, por ejemplo, los temas de la policía local, hay ciertos gremios, vamos a decirlo así, que tienen muy complicado ejercer y además están regulados por las leyes marcos, pero ¿cómo lo hace? Sin que haya a lo mejor ningún tipo de respuesta por parte de la administración. Es complicado. En Canarias autonómicamente tenemos una ley de cuerpos de seguridad que además coordina la policía local, la policía autonómica y la ley de la ley. O sea, que es que está todo inventado, o sea, que está todo inventado y ahí se regula su forma de trabajar, sus códigos deontológicos, sus límites y sus controles. Es que está todo inventado. Solamente hay que ejecutarlo. Bueno, dicho esto, antes hablaba Vanessa de prisión, antes contabas un caso también, si no me equivoco, creo que relacionado con la cárcel. Es que lo digo porque vi una noticia que me llamó muchísimo la atención de dos presos en Estados Unidos que huyeron cavando un túnel con un cepillo de dientes. Eso sí, cepillo de dientes adaptado, que entiendo que a lo mejor pondrían en la parte de adelante alguna... o algún metal, pero un túnel, un túnel con un cepillo de dientes. Vanessa, ¿tú conoces algún caso similar de, no sé, de alguna cosa sin nombrar a nadie que sea tan de película? Porque vamos, alucinante. ¿Quería tanta paciencia? Sí. Por lo que no. Pero por lo visto solo estuvieron... No, yo no conozco ningún caso de eso. Yo tampoco soy una persona que no soy una abogada que lleve estrictamente temas genales. Vale, vale, vale. Muy esporádico, pero no conozco. Mira, yo acabo de terminar de ver la serie del Chapo Guzmán, que era el mayor narcotraficante mexicano, que se escapó de varias cárceles de seguridad de México, una de ellas de alta seguridad, pues se escapó de la cárcel por un túnel que hicieron de la cárcel hacia el exterior, a un barrio que había. Bueno, pues el señor se pegaron tres meses, cuatro excavadoras y veinte obreros para hacer el túnel para que el hombre se escapara y el tamaño era para que fueras agachado, o sea, que es muy difícil hacer un túnel con un cepillo de dientes. Porque la cerda al segundo día ya no funciona, tienes que tener una caja, un contenedor de cepillos de dientes. Pero yo creo, imagínate los tipos, ¿me dejas un cepillo de dientes que este se me rompió? ¿Me dejas un cepillo de dientes que este se me rompió? No sé, yo creo que no. Dicen que estuvieron un año. Y además, estaría muy cerca de la salida, o sea, vamos, es que me parece, deberían de darle un premio, es impresionante. En paciencia, en trabajo, Ciencia en trabajo, sí, una arquitectura. Total. Minería total. Bueno, por aquí cuentan, dice, yo vi una noticia en Brasil, dos bobos hicieron un túnel para escaparse y cuando salieron hacia arriba estaban en medio de la cárcel. O sea, esto sí que no tenía bien claro los planos, ¿no? Esto se la jugaron. Bueno, anécdotas aparte, anécdotas aparte, quiero tocar el tema también antes de, porque nos quedan pues siete minutos, la verdad que se nos ha ido el tiempo volando, sobre una cosa que me mandaba Silvia, que también comentaba antes en el programa, Vanessa creo que no lo ha visto, cómo la inteligencia artificial a través de unas imágenes mostraba la detención de Donald Trump. Vanessa, después te mandaré las fotos para que las veas porque son tremendamente alucinantes, reales, Donald Trump detenido con la chaqueta rota, cuatro policías aguantándole. Claro, todo esto puede generar una alarma entre quien lo vea y no se informe que puede pensar que está ocurriendo después de que encima Donald Trump pues ya la semana pasada dijera, me van a detener el martes y no ha pasado nada. Esto al final es bastante peligroso. Absolutamente, muy peligroso, pero esto lo tenemos que poner en relación también con lo que estábamos hablando antes y con cómo se está utilizando todos los medios y si los utilizamos mal pues para provocar una situación que no es real pero que la gente en muchas ocasiones pues no verifica si la noticia o las imágenes son reales o no se lo yo no las he visto pues es muy complicado y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un personaje que lleva ya dos semanas calentando el ambiente por una posible imputación o incluso detención que hablaba el martes ¿no? que de momento no se ha producido que ya había calentado previamente cuando se perdió las elecciones y pasó lo que pasó en aquella invasión al Parlamento al Congreso estamos en una en una época un poco convulsa que está todo como hirviendo a punto de estallar y personajes como este pues puede hacer explotar algo muy feo para la sociedad y todo lo que pasa en Estados Unidos porque es así pues nos rebota a nosotros Sí, efectivamente Silvia El caso yo no me quedo tanto con la forma sino con el fondo desde la pandemia hemos sido todos testigos y hemos sido además partícipes de muchísimas noticias que venían con acompañamiento gráfico ya fuera de fotos de montaje o de vídeos que eran totalmente falsos o sea fotos de gente muriéndose en un país en un supuesto país que luego eran fotos de hace 10 años que estaban en una guerra y entonces la utilizaron y le pusieron el título de muerte de no sé qué por el virus o sea la inteligencia artificial y la suspicacia y la suspicacia de mucha gente hace que en las redes sociales sobre todo se viertan noticias falsas para crear pánico para crear miedo para crear confusión es toda la desinformación que vemos a diario porque a mí que tengo criterio y nosotros tres tenemos un criterio me cuesta a veces cuando leo una información saber oye me la están pegando o es verdad esto es falso porque está tan bien escrito te cambian la realidad incluso de hechos históricos pasados te lo cambian y te dicen no, no la guerra civil no fue así no, el entierro de no sé qué no fue así o este político hizo esto y al final tú vas a los libros de historia y dices pero si es que no tiene nada que ver lo que me están contando pero parece un hecho real y parece contado con sentido común o sea nos están cambiando la realidad continuamente no solo en la realidad de ahora sino en la realidad pasada muchos hechos históricos muchos hechos históricos que ahora mismo están contando cosas que no sucedieron entonces claro ¿qué hacemos con eso? estamos hablando de un personaje yo me voy a tiempo atrás a la pandemia estamos hablando de un personaje que cogió un edificio entero para contratar a personas para soltar face news la face news no nos olvidemos que proviene de Donald Trump bueno las fake news españolas venían de Rusia todo el mundo lo sabe todas las fake news la pandemia venían de Rusia Rusia es el mayor intoxicador de fake news en España utilizado además por los independentistas para crear desestabilidad en nuestro país o sea que es que no pongamos el foco en una sola persona esto lo utilizan los israelíes los servicios de inteligencia del Mossad lo utilizan los ingleses los alemanes los franceses los rusos los chinos lo utiliza todo el mundo yo creo que todo el mundo la pandemia está tan globalizada yo lo que quería decir es que hablando de personas de Donald Trump recordar qué fue lo que hizo él con las fake news que fue el origen al menos pública y notoriamente sí, sí por lo menos exacto a lo largo de la historia y llevar una noticia y traer otra a lo largo de la historia pero lo que se hizo con Hillary Clinton sí, efectivamente ese fue un momento crucial y fue el punto de inflexión entre lo que antes podíamos entender que eran cuestiones de espionaje y eran cuestiones de distintos estados a lo que las fake news ha pasado a la sociedad claro bueno, también tenemos el ejemplo de Biden de las elecciones entre Biden y Trump y lo que se ha sabido luego del hijo de Biden y de todo lo que se ha ocultado o sea, que al final lo usan todos no podemos centrar la atención en uno porque todos todos los grandes líderes mundiales sobre todo los extremos los poderosos los chinos los rusos los americanos esos son los que todos, ¿eh? todos lo utilizan antes se buscaba información ahora se inventa que eso es lo más difícil lo más duro luego de contrastar se crea la información a la manera a la que ellos quieren y te la venden es así bueno, como nos quedan apenas dos minutos un tema que es importante muy importante hablábamos antes de la inteligencia artificial pero Google te va a ayudar a recordar los cumpleaños de la gente que conoces ¿esta herramienta va a servir para algo Vanessa? sí sí, vale yo creo que sí vale sí yo creo que sí sobre todo para las personas que nos olvidamos de los cumpleaños sí, efectivamente yo soy una de ellas pero bueno he buscado soluciones ya las tengo pero sí yo creo que sí que si no va a servir para los cumpleaños porque total ya tenemos una vida tan rápida que muchas opciones yo a veces lo tengo que decir ciertamente mi cumpleaños sí lo recuerdo pero yo muchas veces no recuerdo la edad que voy a cumplir yo creo que tengo 10 años menos y digo ay, yo tenía sí, sí, sí no sé esto ¿cómo voy a tener a casa? esto tiene trampa el problema no es recordar el cumpleaños de los demás el problema es recordar qué edad tienes tú sí, sí recordarlo de manera intencionada o de manera desintencional ya pues no me acuerdo la verdad es que no no sé hace un tiempo que ya no me acuerdo qué edad tengo está bien tirado bueno Silvia y por tu parte esto claro tú decías también Silvia que hay que poner cada cumpleaños a mano que esto es uno a uno y claro es un trabajo la herramienta de Google te obliga a que lo hagas manualmente cada cumpleaños que quieres que te recuerde para mí eso es un trabajo que es que prefiero ahorrármelo yo ya tengo los cumpleaños muy muy señalados sobre todo de la familia que son a quienes más felicitas a lo largo del año y los que tenemos una familia grande pues más todavía pero yo lo veo como una forma más de controlarnos fíjate Google no hace nada Google Whatsapp Facebook Twitter Instagram TikTok no hace nada que no sea para controlarte más tus movimientos sí porque tú por ejemplo pones en la aplicación es el cumpleaños de la abuela Pepa claro Google dice te manda el recordatorio y dice es el cumpleaños de la abuela Pepa y luego ya seguramente a través de publicidad te llega el mejor regalo por una abuela es y ya dices tú ah pues mira qué bien voy a picar aquí está más que demostrado que nosotros yo ahora cuando navegue por internet de los temas que hemos hablado me va a parecer algo de publicidad seguro pero más que demostrado y te van a aparecer te van a aparecer cepillos de dientes nos van a aparecer cepillos de dientes nos van a aparecer Trump y nos va a aparecer China o en fin es que yo lo tengo más que demostrado nos escuchan nos vigilan y esto es una forma más de vendernos un servicio con el único afán de controlarlo fíjense que la guerra de este siglo salvo lo de Ucrania hay un libro que habla mucho sobre este tema de bueno en el siglo XXI el ser humano no sería tan tonto para formar para iniciar guerras por territorio pues mira si hay gente tonta todavía y el ser humano puede ser todavía mucho más tonto pero decían que la guerra real era la de los datos ya tienen todos nuestros datos y eso es poder y ojo que también la rumba y la conga y todo esto al final sabe cómo es tu casa porque tiene un sistema de geolocalización que sabe por dónde va por dónde va por dónde va ya tiene un mapeado cómo es tu casa con lo cual hasta saben cómo son los muebles que hay en tu casa lo que te puede faltar y lo que te puede servir bueno tenemos que terminar en 10 segundos Silvia cambio de hora a favor de la hora que va a llegar o en contra a mí me gusta mucho el otoño y el invierno y me gusta recogerme pronto pero es verdad que el horario de verano te permite hacer muchas más cosas te da la sensación de que aprovechas más el día cuando viene el veranito te puedes quedar en la playa hasta las 9 de la noche sí horario de verano pero que no lo cambien yo soy partidaria de que tengamos el mismo horario todo el año que se quede que se quede Vanessa este horario coincido plenamente yo soy de otoño y soy sobre todo de invierno me gusta mucho el horario pero también es verdad que reconozco que el otro es como que te da tiempo de hacer cosas de disfrutar más el tiempo pero bueno me gusta más el otro porque te despiertas de día o sea este te despiertas de día y al próximo nos vamos a despertar de noche bueno pues a no despertarse y a abrir el ojo cuando sea de día y ya está como los pajarillos que cuando ya ven la luz es cuando empiezan a cantar bueno no la llamo más que han estado de acuerdo en todo y aquí lo que se busca es la polémica y la discrepancia no hemos hablado de la emoción ya pero no daba tiempo hemos hablado de la emoción que seguramente íbamos a estar en el acuerdo si hubiese querido hubiésemos hablado de la emoción que mira que hay que hablar pero bueno pero como ha sido un tema y de la reserva federal y del también pero bueno pero como ha sido un tema tan trayado el de la emoción digo bueno vamos a dejarlo de lado que estaba bien como estábamos hablando bien y yo creo que ha gustado y bueno espero espero que haya sido esa la percepción no solo mía sino del resto Silvia Díaz Casanova y Vanessa Ramírez gracias a las dos por este ratito y hasta dentro de poquito en estas charlas aquí en las buenas horas bueno muchas gracias hasta luego cuida